Ya esta campaña de inscripción a las personas con discapacidad la hemos iniciado el 3 de julio. Empezamos en la zona sur, hemos estado en la zona este, cercado a Chancay y el norte que acabamos de terminar el día de ayer. Hemos estado haciendo un barrido. Y se saben que encontrar una persona con discapacidad no es tan fácil. Por ejemplo, en Nuevo Amanecer no hemos caminado todo ese largo trecho que tienen y solamente hemos encontrado a tres nuevos. Y también casas cerradas y también hay población oculta. Bueno, ahorita estamos sobre los 1.100 con personas que ya teníamos empadronadas acá y un promedio de 500 personas nuevas que van a pasar evaluación médica. Y el médico va a determinar si son o no son con discapacidad. Bueno, lo que nosotros hemos tratado en la inscripción de que sea bien objetiva la inscripción. No hemos inscrito a cualquier persona porque por un hecho de un dolor, ¿no? Hemos visto también que tenga la discapacidad en sí. ¿Cuáles son los requisitos para que una persona con discapacidad esté empadronada? Bueno, tiene que tener discapacidad física. En primer lugar, tiene que ser una enfermedad irreversible. Discapacidad física, es una persona que tiene problemas de polio, ¿no? Que tienen amputaciones, ¿no? Que tienen reumatismo, que tienen artrosis, que la artrosis también está dejando a personas con discapacidad. La diabetes está dejando a personas cieguitas, están amputando también las piernas. Tenemos discapacidad visual auditiva. Una persona que ya no escucha a veces por la edad también, o que es sordo o mudo, como el que acabas de ver salir. También son personas que venimos empadronando con esquizofrenia. Las personas que es mental ya su problema, que es irreversible y tienen que tener mínimo seis meses con esta enfermedad, ¿no? Y intelectual, ¿no? Que son los CRM, retardo mental leve, moderado y severo, ¿no? Que son los niños que tienen problemas de aprendizaje. Tenemos los síndromes de edad o los autistas, ¿no? Y bueno, y la multidiscapacidad que es la persona con parálisis cerebral, ¿no? De bebé, niño, joven y adultos. ¿Hasta cuándo se va a realizar esta campaña? Bueno, nosotros cerramos en este mes de agosto ya las inscripciones para que pasen evaluación. Porque tenemos que informar a Conadis qué cantidad de personas nuevas hay por evaluar y coordina con el hospital, de tal manera que en septiembre y octubre se den las evaluaciones de todas estas personas que hemos empadronado. ¿Nos recuerda los horarios de oficina de atención? Sí, acá lo mape está de lunes a viernes de 8 a 1 y de 2 a 4 y 45 en atención a público permanente, ¿no? Y bueno, yo estoy saliendo campo para verificar las personas que requieren de esta inscripción.